¡Rico! 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 De los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire De los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueñan, don José Arcadio Que aunque la vida pasa siendo, remolino de recuerdos La utenteza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, Violines Las pasiones llamarán las guitarras, el estufre de Melquía, de Soboe Úrsula, cien años, soledad Macondo Úrsula, cien años, soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Por cada dos, en cien años de amores e historia Eres epopeya del pueblo olvidado Por cada dos, en cien años de amores e historia Te imagino y vuelvo a vivir, y en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena es mi verada Ay, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena es mi verada Un grande de Colombia Gabriel Gabriel García Márquez ¡Ey! 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 ¡Gracias!